Dios les bendiga, espero que se encuentren bien, es un gusto para mí poder estar con ustedes y comunicarme con ustedes a través de estos medios. Nuestra costumbre es de reunirnos semanalmente, pero con todo lo que está aconteciendo en el mundo no hemos tenido ese privilegio, no hemos tenido esa oportunidad y yo quiero en estos días tomar tiempo para reunirme con ustedes a través de estos medios. Espero que usted pueda disfrutarlos y ser bendecido por ellos y a través de ellos. Lo primero que queremos hacer, queremos orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, tú eres el Dios de toda gracia, todo amor, todo poder, toda autoridad, Señor. Mi Dios, y necesitamos de ello. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu amor, de tu poder, Señor. Necesitamos de tu paz, Señor, especialmente en estos días en los cuales nos encontramos, Señor, tan complicados, tan desconocidos para nosotros, pero sabemos que tú todavía estás en control, Señor. Pido que en este día tú unjas mis labios para hablar tu palabra, mi Dios, y los oídos de mis hermanos para escucharla, nuestros corazones y mentes, para entenderla y aplicarla, Señor. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nuestra costumbre en nuestra iglesia es de tener servicios durante la Semana Santa, miércoles, jueves y viernes, y obviamente por los acontecimientos no vamos a tener esa oportunidad, pero yo quisiera reunirme con ustedes miércoles, jueves y viernes, y compartir una enseñanza de la palabra del Señor en base a los acontecimientos de la Semana Santa. Yo quisiera empezar en este día leyendo Lucas capítulo 22. Si usted tiene su Biblia, habrá su Biblia en Lucas capítulo 22. Estaremos leyendo el versículo 31 en adelante. Nos estaremos salteando unos versículos, pero creo que va a ser de bendición para ustedes. Dice la escritura así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Jesús, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces que me conoces. Que Dios te diga su palabra. Creo que conocemos este relato, conocemos este recuento algo bien, ¿verdad? Aquí está Jesucristo con sus discípulos, teniendo una plática con ellos. Y le hace esta señal a Pedro. Le dice, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como trigo. Y hay mucho contenido ahí que no vamos a tocarlo hoy. Pero Pedro, en base de ese comentario de Jesucristo, le dice a Jesús, Jesús, venga lo que venga, y pase lo que pase, yo no te voy a negar. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y aún a la muerte, a la muerte por ti. Es una declaración bien especial, con mucho poder, con mucha convicción, ¿verdad? Pero fíjense la respuesta que Jesús inmediatamente le da a Pedro. Y no se la da así titubeando, no se la da así por encimita, se la deja caer, como quien dice, de todo peso. Él dice, Pedro, no seas exagerado. Antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces que me conoces. Ahora, Pedro había hecho un comentario bien sincero, bien honesto, y creo que con mucha convicción. De hecho, en otros recuentos dice que Pedro señaló a sus amigos y dijo, tal vez estos te negarán, pero yo no. Yo voy a ser el único que te va a hacer fiel. Y aquí Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar. Antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces. Y yo creo que aquí Pedro se encuentra como nosotros, donde le hemos hecho promesas a Dios, ¿verdad? Y le hemos dicho, Señor, prometo desde este día en adelante, yo te voy a ser fiel, yo te voy a servir, yo te voy a ir. Le hacemos tantos problemas, promesas, y luego llega el lunes y pum, se nos olvida y seguimos donde mismo. Yo quiero que entienda algo, que Jesucristo entiende nuestra debilidad, entiende de que somos propensos a ciertas acciones, de que somos propensas a ciertas actitudes. Y cuando le hacemos promesas a él, así como le hizo Pedro, a Jesucristo sabe, bueno, pues, bueno, tus intenciones son nobles, pero yo te conozco a ti. Conozco que eres débil, conozco que flaqueas cuando viene el problema, cuando viene la ansiedad. Y es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro aquí. No lo estaba condenando, no lo estaba juzgando, le estaba señalando, Pedro, mira, yo te conozco. Tú eres muy fácil para hablar, pero antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces. Y luego seguimos con el recuento aquí, dice, versículo 52, Lucas 22, 52. Aquí a Jesús estaba en el jardín, ya habían cenado con sus discípulos, ya estaban ahí orando. Y mientras estaban allí, llegó Judas y le dio un beso a Jesús y lo señaló como aquel que tenía que llevar cautivo. Pero entonces, mientras están allí, está el pleito, se arma todo. Jesús está comunicándose con ellos y les dice esto, versículo 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. ¿Cómo contra un ladrón han salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendís las manos contra mí, mas esta es vuestra hora donde la potestad de las tinieblas reinará. Versículo 54. Esa última parte de ese versículo, y Pedro le seguía de lejos, me impactó, me impresionó al estarlo repasando en estos días. Porque yo puedo ver como muchos de nosotros como cristianos, por lo que se está llevando a cabo, ya no estamos yendo a la iglesia como antes lo hacíamos, ¿verdad? No tenemos nuestros estudios bíblicos los miércoles o nuestros grupos de vida. Y aún ni compañerismo con otros cristianos podemos tener. Y seguíamos a Jesús de cerca, y ahora lo estamos siguiendo de lejos. De una forma muy sutil, de una forma muy quieta, ha habido un distanciamiento de nosotros. Ahora, fíjese en Pedro. Pedro había dicho, Señor, yo a la cárcel y hasta la muerte, hasta la tumba te sigo, Señor, ¿verdad? Le dijo así. Pero ahora que lo llevaron cautivo, que se lo llevaron a Jesús, Pedro lo empezaba a seguir de lejos. Se diga cómo de lo dicho a lo hecho hay un largo estrecho. A muchas veces le decimos al Señor, yo quiero servirte y te voy a seguir y te voy a seguir. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, como lo que estamos viendo hoy. Y este es mi cuidado como pastor. Señor, que los cristianos de nuestros días se vayan a enfriar, se vayan a inquietar, se vayan a desanimar. Porque no tenemos el mismo compañerismo, porque no tenemos las mismas reuniones. Porque tenemos que tener contacto a través de estos medios que son medio extraños. Especialmente para la gente mayor, ¿verdad? Son medios medio extraños para comunicarse y convivir. Pero es lo que tenemos que hacer. Y yo les animo, no se distancie de Jesús, no se aparte. Estos medios que estamos usando nos ayudan para acercarnos a Él. Estudie su Biblia, léala, ore con más devoción. Busque un contacto a través del teléfono, de las redes sociales, donde usted pueda comunicarse con los demás creyentes y que su fe siga creciendo para que usted no se distancie de Jesús, como le hizo Pedro. Y bien sabemos que Pedro estaba aquí en este momento. Y ya mientras él estaba allí, la gente se empezó a amontonar. Y le empezaron a decir a Pedro, oye, tú eres alguno de ellos, ¿verdad? Tú eres uno de ellos que estaba con Jesús, que le servía, que caminaba con Él. Y Pedro dijo, no, 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 yo no sé de qué están hablando, yo no entiendo. El versículo, Lucas capítulo 22, versículo 60, dice, Aquí vemos a Pedro que había dicho que no señuyó hasta la tumba. Hasta la tumba, hasta la tumba te sigo, hasta la muerte te voy a seguir. Y aquí lo vemos presionado por un grupo de personas. Y pronto niega Jesús. Este relato que vemos aquí nos da la idea de que Jesús no estaba muy lejos de Pedro. Al menos lo podía divisar, lo podía ver. Y cuando Pedro negó la tercera vez y cantó el gallo, Jesús volteó y dio a Pedro. Y me imagino que la mirada de Jesús no fue una mirada de desánimo. Como que, ay, Pedro, yo sabía. No creo que fue una mirada así. No, no fue una mirada de reproche donde le dijo, yo sabía, Pedro, yo sabía. Yo no esperaba más de ti, no esperaba. Parece, no creo que esa fue la mirada. Creo que la mirada de Jesús al ver a Pedro fue una mirada de compasión, fue una mirada de convicción, fue una mirada de amor. Porque así nos ama Dios. Ahora, no estoy diciendo que Jesucristo no fue herido, no fue lastimado, no fue ofendido por las acciones de Pedro. Pero creo que sí, creo que nuestras acciones de desobediencia le causan desánimo, le causan dolor, le causan tristeza a Dios. Pero aún él así nos ve con una mirada de amor. Y dice la Biblia que vio a Pedro y Pedro fue y lloró amargamente. Esto nos da a entender de que Pedro fue y se arrepintió. Se arrepintió, se arrepintió, lo entendemos porque ahorita vamos a ver la historia de Pedro un poquito más. Pero lloró amargamente porque él sabía lo que él había hecho. Sus palabras cayeron vacías, cayeron huecas al suelo y Pedro estaba agonizando por su decisión. Y luego vamos a brincarnos un poquito más. Ya Jesucristo había muerto, había sido crucificado, había resucitado. Y luego Jesús tiene un encuentro con los discípulos una vez más. En el mar de Galilea, creo que esta es como la tercera vez que Jesús, después de haber resucitado, se les aparece a los discípulos. Los discípulos estaban pescando. No habían hasta ese momento pescado nada. Y Jesús les preguntó que si tenían algo. Les dijeron, no tenemos nada. Jesús les dijo, avienten la red a un lado. La aventaron y pronto cogieron una gran pesca, una gran cantidad de peces. ¿Verdad? Para ese tiempo, Pedro se dio cuenta a quién era Jesús. Y se lanzó al agua nadando. Llegó antes, ya cuando llegó a la orilla, estaba Jesús con una lumbre, con un pez y con pan para comer con ellos. Y ahí se sentaron a desayunar todos. Y entre el desayuno y la plática, Jesús mira a Pedro y le hace esta pregunta tres veces. Y no sé si se la hizo tres veces para contrarrestar las tres interrogaciones que le habían hecho anteriormente si conocía a Jesús. Pero Jesús le hizo esta pregunta tres veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro cada vez le decía, sí, señor. Yo te amo. Tú sabes que te amo. Y le volvió a preguntar una vez más, Pedro, ¿me amas? Sí, señor. Yo te amo. Y me gusta como dice el versículo 17 de Juan 21, 21, 17. Dice, y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, y me conmueve esta respuesta, señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Yo muchas veces le he dicho eso a Jesús. Cuando he fallado, cuando he caído corto de la meta, del plan, de mis aún propios planes, deseos. Le digo, señor, perdóname por fracasar una vez más. Perdóname por fallarte, señor, pero yo te amo. Yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Aunque mis acciones no correspondan a mi sentir, señor. Tú sabes que yo te amo. Y varias veces, muchas veces, yo he sentido el respaldo de Dios que me dice, sí, yo sé que me amas. Yo sé, aunque tu vida ha sido un fracaso, aunque has fallado aquí, has fallado allá. Pero yo sé que me amas. Y yo quiero que entienda esto, hermano. Que aún cuando fallamos y le demostramos, le decimos al señor, señor, yo te amo. Él nos cree. Él no anda, no, pues si me amaras. Él nos cree. Pero mire, quiero que entienda esto. Yo no quiero que nuestro amor por Dios sea simplemente un sentimiento o una emoción. Porque a veces estamos, ay, yo siento en mi corazón un gran amor por Dios, ¿verdad? O nos emocionamos, ay, cuando pienso en Dios, me hace llorar. Y eso es importante. Pero para de veras demostrarle nuestro amor a Dios, que de veras le amamos. Que sea respaldado por nuestras acciones. Por nuestra obediencia a Él. Por nuestro servicio a Él. Por cómo tratamos a nuestro prójimo. Esa es una clave de nuestro amor por Dios. Y aquí está Jesús tratando con Pedro. Lo está restaurando una vez más. Y ya después de esto le dijo a Pedro y a los discípulos. Ustedes se van a encargar de mi rebaño. Ustedes se van a encargar de la iglesia. De ministrarle. De servirle a la iglesia. Y ahora si nos salteamos unos días más adelante en la historia de Pedro. Ahora lo vemos en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 36. Vemos aquí a Pedro un hombre algo diferente. Algo cambió en la vida de Pedro. Bueno, anteriormente Pedro había sido amenazado por un grupo de personas y pronto negó a Jesús. Pero aquí vemos a Pedro hablándole a miles de personas. A miles, literalmente miles de personas. Y vamos a ver el acontecimiento aquí. Dice el versículo, Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice, Sepa pues, certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 40. Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que se convirtieron, los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Ahora vemos a Pedro aquí bien cambiado. Le seguía de lejos, hacía promesas que no podía cumplir. Este lo negó tres veces. Y cuando Jesucristo lo interrogaba, si lo amaba, se sintió mal, como que se ofendió. Pero aquí lo vemos bien cambiado. Al frente de todos, diciendo, miren, este Jesús, este Jesús fue el que resucitó a los muertos. Y empieza, es la primera predicación que se lleva a cabo después de que Jesucristo había resucitado. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el cambio en Pedro? ¿Por qué no Pedro no le dijo a uno de los otros discípulos? Pues ve tú, Juan, tú, tú diles. ¿Por qué no? Mi trasfondo es un trasfondo de fracasos. ¿Qué fue lo que aconteció con Pedro? Yo creo que dos cosas que yo quisiera señalar en este día. Dos cosas que yo creo hicieron un cambio en la vida de Pedro. Primero, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Oígame, usted y yo nos podemos relacionar con eso. Porque hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Y ya nuestras vidas son diferentes. Ya no hablamos, ya no actuamos, ya no vivimos, ya no pensamos como antes lo hacíamos. Porque el tener un encuentro con el Cristo resucitado cambia las vidas. Y es lo que queremos tener. Un encuentro con Él, no nomás una vez en nuestra vida, sino todos los días de nuestra vida. Tener un encuentro porque es lo que hace la diferencia a nosotros. Es lo que nos empieza a transformar, es lo que nos empieza a cambiar. Y yo les animo que ustedes busquen un encuentro con Cristo Jesús. Que no les sigan de lejos, que no hagan promesas que no podemos cumplir. Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Ese encuentro que Pedro tuvo al estar a la orilla del mar allí, tuvo un impacto tremendo juntamente con los otros encuentros anteriores a eso. Tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. La segunda cosa que yo creo que aconteció es que Jesucristo les había dicho, ustedes se quedarán aquí en Jerusalén y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Algo aconteció en la vida de Pedro. Tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y recibió el poder, la promesa del Espíritu Santo que Jesucristo les había prometido a ellos. Y nosotros como cristianos necesitamos eso a diario, un encuentro con el Cristo resucitado y un mover del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder pararnos firmes y estar puestos y declarar la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros. Es lo que necesitamos, hermanos. En esta semana de la Pascua, que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro deseo. Señor, yo quiero tener un encuentro contigo y yo necesito del poder del Espíritu Santo en mi vida. Déjeme oro por usted en este día. Padre, te pido en este día por mi hermano o mi hermana, Señor. Señor, yo te ruego por ellos. Señor, estamos en tiempos bien difíciles. Estamos en días, Señor, donde estamos completamente desorientados, desubicados, pero te tenemos a ti, divino Jesús, y tenemos la promesa de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que nos podamos acercar a ti cada día más y más, Señor. No seguirte de lejos, sino a diario buscar un encuentro con el Cristo resucitado contigo y buscando la promesa, el poder que tú nos das a través de tu Espíritu Santo. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Dales más de ti, Señor. Te pedimos por los acontecimientos que se están llevando a cabo hoy en nuestros días, Señor, con esto de la virus, Señor, que está afectando gobiernos, naciones, Señor, familias enteras, Señor. Mi Dios, ciudades, yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú detengas esto, que tú detengas, que tú lo quites, Señor. Señor, no sabemos ni cómo pedirte porque no sabemos ni cómo esta situación trabaja, pero te pedimos, Señor, por fe en el nombre de Cristo Jesús, que tú lo quites, que tú lo detengas, que tú dé sabiduría a nuestros gobernantes, a nuestro presidente. Mi Dios, al mayor de la ciudad, dale sabiduría a ella, Señor, a los doctores y enfermeras que están trabajando. Mi Dios, sirviendo a los enfermos, cuídalos, protégelos, Señor. Mi Dios, a aquellos que están buscando la cura, el remedio, Señor. Mi Dios, una vacuna para esto, dales a ellos sabiduría y gracia para encontrarla pronto. Mi Dios, confiamos en ti. Mi Dios, ayúdanos a seguirte de cerca, siempre teniendo un encuentro contigo, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hermanos, Dios les bendiga, les amo y les extraño, y quiero verles pronto. Si en algo les podemos servir, siéntase con confianza de llamarnos. Estamos para servirles. Dios les bendiga. Bye, bye.